El pasado 6 de octubre viajamos a la ciudad de Villa General Belgrano a jugar la primer final de la Copa de Bronce, del torneo clausura. Lo que se había pactado era jugar primero allá y después tenía que venir Villa General Belgrano. Bueno, Villa General Belgrano nos avisó que no venía, no tuvo predisposición para jugar la final de vuelta. El resultado allí fue favorable a nosotros, 57 a 5, y bueno, las finales son por diferencia de puntos. Así que no vinieron y bueno, la Unión nos mandó el premio, la Copa del torneo clausura, así que bueno, nos consagramos campeón en la segunda parte del año. Y ahora el día 3 de noviembre viajaríamos a Dehesa a jugar la final con el campeón de la apertura, que es Manque de la Calera. Así que ahí se van a jugar las tres finales, Copa Oro, Plata y Bronce, el mismo día en la misma cancha. Así que bueno, nos queda la final general el día 3 de noviembre contra Calera, así que estamos preparándonos para ese partido. Cristian, bien, si hablamos en notas anteriores, bueno, este año por ahí en lo que respecta a la parte inicial del torneo, si bien tuvieron un presente importante, después comenzaron a decaer un poquito. Sí, decaímos, porque bueno, siempre va a pasar en la zona nuestra, ¿no? No tenemos un plantel muy grande, si bien es grande no es tanto, y bueno, tuvimos mala suerte también, tuvimos un par de lesionados que nos costó, inclusive hoy en día Cristiano Pertic no ha dejado de jugar, porque tuvo una fractura en una pierna, pero bueno, se tuvo que parar todo el año, y después muchos lesionamos más, no pudimos recuperar jugadores, aparte la siembra y la trilla, y bueno, se nos van jugadores. Y tenemos un plantel que se nos van 10 jugadores y se nos desarma la estructura de juego. Pero damos gracias que aparecieron 7, 8 chicos nuevos, que entraron en confianza, y nos mantuvimos en competencia, pero bueno, la verdad que tuvimos complicado casi dos meses a mitad de año, y bajamos un poco el nivel, y bueno, y lo volvimos a levantar ahora, cuando volvimos a recuperar gran parte de esos jugadores que se habían ido por laburo, por lesión, ¿no es cierto? Cristian, bueno, lo cierto es que ahora ya están trabajando con un total de cuántos jugadores, ya pensando en lo que va a ser la final con Calera. Y más o menos entre 20 y 24 jugadores, que bueno, hemos tenido viajes que hemos ido a jugar con 18 tipos para jugar el 7 y primera, pero ahora estamos entre 23 y 24 jugadores que están trabajando bien en esta parte del año para afrontar esa final, y bueno, y lo que quede del año, ¿no? Un par de amistosos seguramente. Aparte de estas tres finales que se van a jugar así, la cual alguna de ustedes, ¿hay alguna otra actividad como se hacía anteriormente en la Unión Cordobesa, el 7 habitual de cada año? El 7 está programado, creo que para el... Mira, no quiero mentir en la fecha, pero creo que para el 7 de noviembre, en Córdoba Capital, el 7 de la Unión, donde tenemos que presentar sí o sí un equipo competitivo, y después tenemos una invitación de la gente de Molde a un cierre de año que es un TEN anual, y 7 también, también es femenino, así que bueno, estamos viendo la posibilidad de poder ir, que sería después de todas las finales y el 7 y todo. Así que tenemos un par de invitaciones y a su vez también la gente, los chicos de Levalle, que bueno, quieren cerrar el año con un partido con nosotros allí en General Levalle, y bueno, seguramente algún otro partido, pero oficial, oficial, el 7 de la Unión y la final. Cristian, como siempre, muchísimas gracias, que tengan suerte el día 3, y bueno, seguramente ya a final de año haremos un balance en lo que tiene que ver con la parte deportiva. Sí, yo quiero agradecerle a todos los jugadores, al plantel, a Fabricio, que bueno, que ahora no está, porque está trabajando, pero quiero agradecerle a todo el plantel por la predisposición que tuvieron, nosotros ganamos el segundo título en lo que va de historia del club, el primero fue en 2010, cuando, bueno, te acuerdas que yo era presidente, Federico Trigo, entrenador, yo jugaba, y este es el segundo título, y vamos a tratar de ir por el tercero, que sería el día 3, así que bueno, felicitar a los chicos por la predisposición que tuvieron el primer año de entrenar, se prestaron a lo que nosotros intentamos hacer con Fabricio, y la verdad que hemos avanzado bastante y esperemos que ese sea el camino para adelante.